Y tu cosi creído, vayase afuera La gente ha crecido, pero siente lo mismo Tu cosi creído, vayase a la mierda Acá toda la gente solo siente furia Acá toda la gente solo siente furia Acá el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Sensillas! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no reventar? Vamos Pechíngolo Rip, rip 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 Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip, rip Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip, rip Vamos Pechíngolo Rip, rip Rip, rip Rip, rip Rip Rip, rip Rip, rip ¡Suscríbete al canal! 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 El día que no sé cómo al día Si que te estaba en la gato de mi abuela Comandote el fotocomita de dos ¡Eh! ¡Vaya, no te! ¡Eh! ¡Vaya, no te! ¡Eh! ¡Soy! El tiempo de la vida, no, 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 no. Un cambio más. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. El tiempo de la vida, no, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo hago, si lo hago, si lo hago No sabes, no sabes, que chicha sé, pero sabes, sí sabes Que tienes algo dentro, que tienes, 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 tienes algo dentro Que tienes, 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 tienes Yo quiero, si lo hago, si lo hago, si lo hago, si lo hago, si lo hago Noachi, lo hice, no sé, no sé si la doido No tengo una prologco y tengo alcohol Hay un malo, hay una kind, hay una mentira Hay una mentira y una mentira Hay una mentira y esa mentira, no vale la pena La gente, no sabe, que, sin bonitas, no están queridos, hay un mang готов ¡Gracias! 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 ¡Calla mierda! ¡Calla mierda! ¡Calla mierda! ¡Calla mierda! ¡Calla mierda! Toda la gente que te quiere imponer sus nuevos pensamientos ¡Calla mierda! Los gringos están riendo los meus conocimientos Espérate mi årientos auch noch Hemosle por tu cara conodidaja Y alto lo tienes para decantar ¡Calla mierda! 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 Los gringos están riendo los meus tantos ¡Calla mierda! ¡Mierda! ¡Calla mierda! ¡Sin dolor! ¡Sin dolor! ¡Sin dolor! ¡Sin dolor! Porque la luz Y sin mamá La luz no me afecta Si me acuerdas Tu madre no me afecta Ya no eres tan resistente No eres un malo Antes que no lo hablas Te pensaba No Nunca 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 Has vivido Una forma de expresarme Si lo que digo Es personal No es de todo Oh, no, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Una peregrinada, como pensaba ¡Oh, nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Más! ¡Nunca! 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 Gracias, gente. Hay una canción que va a cantar Jano, desalumbrado. 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 Vamos al... ¡Memoria! ¡Milleto! ¡Mengo memoria! Adiós, detalle un grado yoy apado En el lugar, en la vida En el lugar, en el lugar Y hoy en berrión, en la voz de río En el lugar, en el lugar Y hasta la nombra de la ciudad En la ventana, en la ventana Dona la ventana, en la ventana ¡Vamos! ¡Ajoder! ¡Me muera! ¡Y de todo! ¡Y de todo me muera! ¡A lo estoy desalumbrado! ¡Estoy alzado! ¡Y desalumbrado! ¡Es! ¡Y de todo! ¡Y de todo me muero! ¡Y de todo me muero! ¡Y de todo me muero! ¡E trailn! ¡E traes! ¡E siempre más veo o no! ¡Vamos! ¡Y de todo! ¡Y de todo! Xanora! ¡Y de todo! No entiendes Así que me siento, me siento como mierda No entiendes Así que me siento, me siento como mierda Todos los días yo me pongo a pensar Como mi vida ya se puede acabar Como pastillas tratando de aliviar De un balazo ya se puede acabar No entiendes Así que me siento, me siento como mierda No entiendes Así que me siento, me siento como mierda No sé, salí, yo me fui a comprar Un loco me dijo que no me voy a amar La situación es como esta, ya va a gastar el final Por eso en el amor, que no me voy a pagar No entiendes No entiendes Así que me siento, me siento como mierda No entiendes No entiendes Me siento como mierda Desde aquí yo me fui a comprar Un loco me dijo que no me voy a pagar Un loco me dijo que no me voy a amar La situación es como esta, ya va a gastar el final Mi corazón me robó, que más me va a pasar No entiendes 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 ¡Gracias! 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 Aún recuerdo esos días, ya que hay loco y verdad Use Okay Tengo iau Yo he Fuente альной Fue loke Echucha 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 Para vacilarme en el agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Despierta! ¡Gracias!